Muy buenos días, Daniel. Lo que se pregunta a todo el mundo, ¿esa peña chiquita es peligrosa o no es peligrosa para Tosos? Sí, claro. Si no, no sería entretenido estar aquí viviendo albergado. O sea, os lo tomáis con humor. Nos lo tenemos que tomar con humor, sí. Es el emblema de Tosos, es lo que hace que el pueblo esté aquí enclavado. Y la verdad es que la hemos tenido toda la vida. Hemos nacido y convivimos con ella. No podemos tenerle miedo a algo que vemos todos los días. ¿Riesgo? Sí, claro. Por supuesto. Como toda la naturaleza implica sus riesgos, ¿inmediato? No, no creo. A no ser que el hombre haga algo y hagamos algo, pero no alteremos su estabilidad que hay natural. Es una erosión tan pequeña que en realidad, ¿en cuántos años se podría llegar a caer? Pues podemos estar hablando de 10, 20, 100, 300, 500 o miles. Si ahora me doy una vuelta por el pueblo, ¿qué me va a decir la gente? ¿Que tiene miedo o que no? Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. No es que no sepamos el riesgo que implica, pero estamos acostumbrados y la verdad es que la vemos todos los días, sabemos si cambia o no cambia. Bueno, vamos a comprobarlo y luego nos encontramos contigo allí otra vez. Me parece perfecto. Venga, gracias. Hasta luego. El pueblo sin la peña chiquita no sería tal pueblo. Pero, ¿genera cierto miedo o desasosiego en el pueblo el hecho de que pueda caerse? Nunca se piensa en ello. No. ¿Vive usted cerca de la peña? Cerca, unos 70 metros. ¿70 metros? ¿Le da miedo que algún día se pueda caer? No. ¿Por qué? Porque no tengo miedo. ¿No? Y no es fácil que se caiga. Dicen los geólogos que acabará cayendo. Hombre, acabará cayendo como caemos todos. Ninguno nos salvamos de no caer. ¿Vive usted por aquí? Aquí vivo yo. ¿Dónde? ¿Aquí mismo? Aquí. ¿Justo debajo de la peña chiquita? Sí, ¿por? ¿Le da un poco de miedo, no, que estamos haciendo un reportaje? No. ¿Nada de miedo? No. ¿Ni cuando vino a vivir, ni nada? No. O sea, que usted duerme tranquila, ¿no? Sí, muy tranquila. Bueno, suerte, gracias. Hasta luego. Estas peñas ahora no se ven detrás del pino, se cayeron hace ya más de 40 años, afectando aquí a una casa. No sería tan grande, pero sí que sería como esa que vemos al lado. Chimeneas de hadas y materiales más pesados, que son conglomerados, que hacen que esas arcillas se degraden por la acción del viento, del agua. Tú eres del pueblo. Yo soy del pueblo. Y eres experto en, ¿cómo se llama? Petroarqueología, ¿se llama? Sí, pues eso es un palabra que nos inventamos. Yo soy doctor en historia, me especialice en materias primas, en Siles en este caso. Y bueno, pues el nombre que nos dimos fue petroarqueólogos o arqueopetrólogos. Me gusta más a los que somos arqueólogos. Te especializaste porque hay esto en tu pueblo, entiendo. Siempre lo hemos mamado, digamos eso. Pero sí, es verdad que el mundo de la geología siempre me ha llamado la atención y es cierto que este pueblo tiene mucho que ver con esas formaciones rocosas. El propio topónimo del pueblo nos hace referencia. Tosos, tozal, tosas, peñas. Tenemos el referente de Tosa de Mar, que también tiene dos peñones ahí en la playa. Un pueblo, la verdad, muy bonito como este. Y bueno, le da el nombre. El pueblo no nació aquí, nació en lo que es San Bartolomé de Alcañicejo, Alcañi de la Huerba, que está aguas arriba de lo que es hoy la cola del pantano de las Torcas. Pero claro, que estuviese este emblema aquí es lo que nos hace pensar a los historiadores que decidiesen venirse a esta zona a sentarse, con un hito geológico donde dijesen, bueno, pues aquí al abrigo, donde está, es un punto de referencia. Nos protege. ¿Y cómo podemos subir hasta allá arriba? ¿Cómo podemos? Pues bueno, pues dando un rodeo con cuidado, porque no está muy bien la zona para acceder, pero yo creo que un poco nos podremos arrimar. Habría que empezar a pensar en hacer algún sendero en condiciones. Vemos unas flanjas blancas en esos dos primeros tramos de arcillas que consistieron en un rejunte de esas grietas para estabilizar un poco la erosión, para impedir en lo posible que penetrase mucha agua, mucha humedad, ya sabemos que esa agua si penetra por las noches se congela, por el día, al final el hielo acaba expandiendo, entonces esa consolidación sí que se hizo. Lo que nos están rodeando, que son construcciones, claro, las peñas se hacen de construcción natural, de paredes naturales. Y este trozo de conglomerado hace de techo de lo que serían las porqueras, las tocineras, donde se guardaban los tocinos hasta estas fechas. O sea, aquí se guardaban cerdos. Claro, en estas tres construcciones se guardaban cerdos. Yo me he traído zapatos, no sé si era el calzado más adecuado. Bueno, no es una zona… se agarra bien, se agarra bien. Esto se podía rodear andando. Eso es lo que cuentan los más mayores, ahora ya cada vez quedan menos de los que lo hayan vivido, pero es una de las terrazas de conglomerados, que se pueden haber aquí con cantos mayoritariamente de caliza, que se podía rodear. Estamos ahora mismo en la base, en los pies de esa peña chiquita, de este gran peñón. ¿No hay montañeros que hayan intentado escalar esto? Los hay, los hay. Bueno, los hay, los hubo. Es verdad que en los años 90 se pone de moda esta zona. Se abren vías, aún hay clavos, sobre todo en esas grietas. Ahora está prohibido en estas zonas, tanto por ser patrimonialmente un hito geológico que hay que proteger, pero sobre todo por la degradación de las rocas y por el riesgo a los propios escaladores. Cuando viene una familia nueva al pueblo, ¿intentan irse a otras casas si pueden o se vienen aquí? Pues mira, es una cosa bastante curiosa en este pueblo, tenemos problemas de alquileres, porque es un pueblo muy bonito, que para verano se está muy bien, los fines de semana está cerca de Zaragoza… y la verdad es que hay problemas con encontrar alquileres e incluso casas en venta. Entonces están donde pueden. Hemos estado hablando con Antonia, que vive aquí debajo, y es que realmente si se cayese, sería la primera casa a la que caería. Es verdad que Antonia y Dani, que llevan aquí desde el 2001-2002, han vivido casi siempre en esta casa. De hecho, la han arreglado muy bien. Podemos ver que el tejado es inmejorable, me estoy dando cuenta. Entonces no les da miedo. O sea, si hubiese una casa por aquí, si no hubiesen a ningún tosino ni ninguna tosina que estuviese viviendo aquí, sí que pensarían que a lo mejor era un poco… pero no, saben que nosotros vivimos y convivimos con la peña, pasamos todos los días por debajo para ir y venir. De hecho, está en la ruta del colegio, así que tienen que venir por aquí. No hay problema. Muy bien, muchas gracias por habernos explicado todo esto. Gracias.